Es para hacer llegar nuestra preocupación, fundamentalmente nuestra preocupación, por una actitud que se quiere disfrazar de una actitud formal que tiene que ver con un permiso o no un permiso, pero que para el conjunto de las fuerzas políticas que conformamos este Consejo, es una actitud delicada, que tiene que ver con una decisión del Poder Ejecutivo a través de sus instrumentos de gestión, como es la Inspección General, de, para lo que nosotros llamamos, un intento de censura o de acallar o de tapar lo que para nosotros es un hecho trascendental y trágico de la historia argentina, como es la Noche de los Lápices. Los jóvenes a lo largo de todos los últimos años, los últimos 40 años, lo que han hecho es poner en valor histórico la memoria del pueblo para decir nunca más. Eso que se fue, de alguna forma, expuesto en un graffiti el día 16 de septiembre, recibió la intimación por parte del Poder Ejecutivo Municipal en función de una autorización de tipo formal de tener que ser borrado. Para nosotros, borrar el graffiti implicaba tapar la memoria colectiva del pueblo argentino y sobre todo de aquellos estudiantes secundarios que dieron la vida en la lucha por determinadas reivindicaciones de su espacio. Así que la preocupación es del conjunto, más allá de los matices que cada uno tenemos y las diferencias que podemos tener. Estamos absolutamente preocupados por esta actitud del Intendente Petreca de mandar a borrar ese graffiti. El graffiti, el mural, o simplemente el intento de mantener viva la memoria a 40 años de aquella noche llamada La Noche de los Lápices, tiene, creo yo, un profundo significado. Que esté o que no esté el mural, más allá de la pintura, más allá de la habilitación, más allá de que se pueda o no pintar una pared, tiene que ver con algo que no debemos perder como argentinos, como juninenses, sobre todo es la memoria. Pero lamentablemente tiene que ver con seguir líneas de, y esto lo hago estrictamente como opinión personal, seguir líneas que lamentablemente está tomando nuestro presidente, que tiene que ver con el desconocimiento sistemático de fechas y de eventos trágicos para la historia argentina, como si eso fuera una vergüenza internacional, o como si tuviéramos que esconder la guerra de las Malvinas, nuestro veterano, nuestros caídos, como si tuviéramos que esconder la noche de los lápices, como si tuviéramos que esconder un montón de otros hechos muy trágicos, hasta el hecho de banalizar los 30.000 desaparecidos en varios de sus discursos o presentaciones, sobre todo en otros países. Así que lamentablemente debemos sufrir esto en junín, que tiene que ver con el intento de pérdida de la memoria, que me parece, y creo que en eso estamos de acuerdo, debe ser el pilar fundamental para construir una sociedad que recuerde lo que sucedió para poder construir en base a la justicia y a la inclusión. Y desde el Frente Renovador en un momento, en un primer momento nos sorprendió mucho esta actitud que llevó adelante el gobierno del Intendente Petrec, a través de su secretario de Gobierno, responsable de la inspección general, en el cual un hecho que debería ser para destacar como es la participación, el involucramiento en cuestiones políticas de nuestros jóvenes. Jóvenes en edad secundaria de 15, 16, 17 años, que es la misma edad que tenían quienes en aquellos días de septiembre del 76 fueron secuestrados, torturados, desaparecidos. Entonces, nos parece preocupante, en un momento en donde desde la clase política deberíamos ampliar la participación, fomentar el compromiso de los más jóvenes y mejorar nuestro sistema político, democrático, ampliándolo, vemos que se está tomando una actitud diferente, tratando de asustar, tratando de correr a los jóvenes que en ese compromiso que han asumido con su comunidad, se han preocupado por conocer de nuestro pasado, de nuestra historia, para no repetir los hechos dolorosos que tanto han hecho sufrir a nuestra patria. Así que, desde nuestro bloque, repudiamos esta actitud, respaldamos a los jóvenes, los invitamos a seguir comprometiéndose, participando en política, participando en la comunidad que tanto los necesitamos, tanto necesitamos de cada uno de nosotros para empezar a mejorar nuestras condiciones de vida, para hacer una sociedad más solidaria y más comprometida. Esta actitud así intimidatoria y agraviante es en realidad un desacreditar a la política, porque si algo tenemos que reivindicar nosotros de los jóvenes, que no fueron solamente estos que estaban señalados en lo que simbólicamente representan los chicos de La Plata, sino que fueron más de 300 los jóvenes desaparecidos en la dictadura y que son procesos judiciales que aún están en marcha. Es decir, que es una cuestión jurídica y de derecho que aún no está saldada. Con lo cual, en realidad, este gobierno, el municipio del Intendente Petreca, está desacreditando la política y está ninguneando todo el accionar en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, que es tan importante en nuestro país y que nunca vamos a abandonar, porque los argentinos han dado demasiado, muchas demostraciones de que esta es una cuestión que nos compromete a todos. Gracias. 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 Gracias.